¡Hola amigos del canal Random! Junto a los miembros del canal hemos seleccionado estas cuatro películas y la ganadora fue... Temblores o Terror bajo la Tierra. ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con Valier, que son dos obreros que se dedican a hacer trabajos random y que antes de llegar a la ciudad de perfección se encuentran con Ronda, una sismóloga. Kevin Bacon es todo un ejemplo de saber estar y de profesionalidad, ¿eh? La chica les pregunta si alguien ha estado realizando excavaciones, ya que está detectando actividad sísmica, pero estos gañanes no tienen ni idea y se van. ¡Ojo! Que lleva un mítico reloj calculadora. Los dos rascasquinas estos entran en una tienda a tomarse unas cervezas, mientras vemos que la clienta que tienen al lado agarra un bote de salsa con una mano diferente en cada plano. Además, también podemos comprobar que un frasco ha desaparecido o... pues porque sí. Ronda está midiendo la actividad sísmica con un aparato que está dentro de una maleta con la tapa abierta, pero vemos que de repente la tapa está debajo de la maleta. A Kevin Pancetta se le rompe una bolsa de basura y se enfada, ya que la bolsa es diferente en cada plano. Además, tira de ella con manos distintas. Kevin Tocino sube por una antena eléctrica y encuentra el cuerpo de un amigo, el cual, según el doctor, parece que murió deshidratado. Aunque hay algo que no entiendo. ¿Si estaba muerto? ¿Por qué ahora tiene las botas llenas de arena y antes no? Los peinaglobos llegan a la granja de Fred y encuentran su cabeza bajo un sombrero, así que se van de allí y por el camino advierten a un par de obreros de que hay un asesino suelto. En fin, que no les hacen ni caso, y al seguir taladrando, uno de ellos perfora a una bestia que se lleva al trabajador de paseo. Antes vimos que el del Bigotón tenía barro bajo la boca, luego el barro desapareció y de nuevo vuelve a estar manchado. ¿Por qué? Pues porque sí. Val intenta llamar desde la tienda para avisar a la policía, pero el teléfono no funciona, así que deciden ir hacia la oficina del sheriff. La carretera está cortada por la avalancha provocada por el monstruo que se llevó al zarambute. Así que regresan a la tienda y allí descubren a un extraño ser enganchado a su camioneta. El doctor estaba tranquilamente con su mujer, hasta que desapareció su generador, entonces algo lo atrapa y se lo traga a la tierra. A continuación aparece un bicho muy raro y la mujer se encierra en el coche. Sí, la señora echa el seguro a las puertas, ¿será que pensó que los bichos estos sabrían abrirlas? ¡Bah! Da igual, los bichos se llevan el vehículo. Los gañanes tienen un plan, darles un par de caballos a Kevin Bacon y a su amigo para que avisen al sheriff pasando por un desierto donde habita un monstruo. ¡Qué podría salir mal! ¡No veo fisuras en su plan! Pues claro, el bicharraco os detecta y os ataca. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Busica de Tetris! ¡Eso es! Vemos que agarraron al caballo con varios cables. ¡Maltrato animal! ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Los dos colegas intentan huir del monstruo, el cual se estrella contra el hormigón y parece que muere. Y en una casualidad muy casual, se encuentran a Ronda. ¡Claro que sí! ¡Con lo grande que es el desierto, aparece justo ahí! El animal resulta ser gigantesco, y Ronda descubre que hay tres más tras revisar las lecturas sismográficas. Al regresar al campamento, el sismógrafo comienza a saltar. ¡Vaya! ¡Qué casualidad! ¡Justo ahora, eh! Los gañones se suben a unas rocas para que los tentáculos no puedan alcanzarles, y tras un rato esperando, Kevin Salami comprueba si sigue ahí. Pero sale mal, con lo que deciden esperar más y pasar la noche sobre los pedruscos. A la mañana siguiente descubren que el monstruo continúa ahí, y la chica decide usar una pértiga para llegar hasta la siguiente roca. ¡Menuda casualidad que junto a ellos hubiera unos palos, eh! ¡Mira! ¡Uno para cada uno! En fin, que tras unos segundos viendo el Circo del Sol de AliExpress, los dobles con peluca consiguen alcanzar la furgoneta. Aunque también podrían haberse dado cuenta de que Kevin Chistorra tenía la camiseta por fuera, pero su doble no. Ronda consigue apretar el acelerador, y huyen en la furgoneta. Aunque, si Ronda está apretando el acelerador con la mano... ¿Quién es este tío que está conduciendo? ¡HORROR! ¡ÉPICO! Ya en la tienda le cuentan a los lugareños cómo son estos monstruos, y piensan que alguien aparecerá para arreglar la línea de teléfono. Pero todo el que se acerca, muere. Kevin Tocino se pone serio, y les explica al resto que los monstruos no tardarán en llegar. Ronda es el típico personaje que los guionistas vagos te meten en las películas para que explique lo que está pasando. Así que el plan es ir a un lugar rocoso. Mientras tanto, Walter intenta ponerle un nombre a estos monstruos. En Latinoamérica los llamaron Apresoides. Apresoides, ¡eso es! ¡Apresoides! En España, Tragoides. ¡TRAGOIDES! ¡Eso es! ¡TRAGOIDES! Y originalmente se llamaban Graboides. Pero nosotros les vamos a llamar Graboides. ¡Hala! Por llevarle la contraria a todo el mundo. Melvin se queda sin pelota y se sube a una farola, ya que han aparecido los Graboides. Mindy está jugando, y Kevin Morcilla la rescata antes de que se la lleve un Graboide. Aunque podemos ver claramente que han puesto un doble en su lugar. Nuestros amigos se refugian en la tienda, pero la nevera comienza a hacer ruido, y Kevin Solomillo intenta desenchufarla, así que el resto le ayudan tirando todo lo que está alrededor. ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¿Nadie se dio cuenta de que tirando todo eso provocaríais más ruido y más vibraciones? Pues claro, llega un Graboide y se zampa a Walter. Pero bueno, vamos a ver bien la escena. Antes de que el monstruo agarre al desgarramantas este, ya tiene sangre en la nariz. ¿Pero por qué? ¿Se estaba hurgando con el dedo antes de grabar o cómo va esto? Luego vemos al doble de Kevin Ibérico caer tras la nevera, y al cambio de plano está encima. En fin, adiós Walter. ¡Hala! ¡Muerto! Para ponerse a salvo los supervivientes suben donde pueden, ya que los Graboides no podrán alcanzarlos. Por cierto, vemos que a la entrada hay varios vehículos, pero luego no están. ¡Magia! ¿Y qué es eso de la cerveza más fría de la ciudad? ¿Es que hay otra tienda en este pueblo de 14 habitantes? Total, Kevin Albondiga agarra la radio y se comunica con Bart, el cual se ha empeñado en matar a los Graboides con su mujer. Los monstruos van a por ellos y uno atraviesa la pared del sótano. Un tentáculo agarra a Bart, pero su mujer dispara destrozando el suelo. Aunque cuando vuelve a disparar, ¡el suelo se ha arreglado! ¡Regeneración! También podemos ver que la caja se ha girado, pues porque sí. La pareja comienza a disparar al Graboide con un croma de los cutres, hasta que consiguen matarlo. Uno de los Graboides intenta derribar la tienda, y de repente el suelo de la azotea se convierte en una lona. ¡Eh, Canal Random! ¡No sabes nada! ¡Eso es tela asfáltica que sirve para proteger el edificio de la lluvia! Pero a ver, alma de cántaro, ¿no estás viendo que se hunde el suelo? ¡Si es que parece una cama elástica! ¡Cutre! Pero aún puede ser peor. Fijaos bien en esto. ¿Qué es eso de ahí? ¿Un micrófono? ¿Un gato persa? ¿El peluquín maligno del pimpinelo? Es un misterio. Muy misterioso. En fin, dejadnos en comentarios lo que pensáis que es. El Graboide sigue intentando derribar casas, pero no puede, así que van a por la caravana de Néstor, el cual lleva un reloj calculadora que está tapado al plano siguiente, además de tener las dos manos en la antena. En fin, que el licharraco tumba la caravana y tira el doble al suelo. Por cierto, señor director, cuando se usan dobles hay que intentar que no se les vea la cara y no ponerlos frente a la cámara. Pero bueno, vamos a ver si encontráis el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Tan-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-taran-t transportar a todo el mundo, mientras que Miguel despista a los graboides poniendo en marcha el tractor pequeño. El vehículo vuelca ya que vemos que hay enganchado un cable tirando de él para derribarlo, así que Kevin Jamón York se queda quieto para que los graboides no lo detecten. Ronda tiene una idea, romper la tubería del depósito de agua para que la vibración atraiga a las bestias y así le dé tiempo al rubio para llegar al tractor. Lo que no entendemos es por qué la chavala se quedó a mitad de la escalera en lugar de subir al romper la tubería. Kevin Butifarra llega con el tractor y recoge a Ronda comprobando que los tentáculos no pueden hacer nada contra el tractor. Pero de repente hay una elipsis y nos perdemos el cómo rescataron al resto, ya que ahora aparecen directamente en la casa de Bart. Tras recoger a la pareja deciden irse hacia las montañas, pero los graboides les han preparado una sorpresa y el tractor queda atrapado. Heather se preocupa por su marido, pero no en cómo agarra el arma en cada plano. La muchachada tiene un plan, usar los explosivos caseros que han fabricado Bart y su mujer para espantar a los graboides y aprovechar ese momento para correr hacia las rocas. Como no pueden ir a ningún lado se les ocurre otra idea más, ¡la pesca de graboides! Así que lanzan un explosivo con una soja para que la bestia lo atrape y estalla lo Michael Bay. El segundo graboide también se lleva el tubo sorpresa, pero lo escupe y... ¡vaya, qué casualidad! Cae junto al resto de explosivos y explotan. Kevin Fuett quiere ser un héroe y corre junto a él. Lo curioso de la escena es que vemos que se mueve el suelo, ya que se nota claramente que es una plataforma recubierta de arena. Ronda tiene el mechero, así que va tras ellos y los alcanza en tiempo récord. Cuando están al borde del precipicio, encienden la mecha y lanzan el explosivo, consiguiendo espantar al graboide, el cual se despeña. Al final, regresan al pueblo y va al besa Ronda. Y luego vendrán un montón de secuelas horribles. Fin. Este vídeo ha sido posible gracias a los miembros del canal. Si quieres apoyar económicamente al canal, puedes unirte a los miembros aquí y disfrutar de las ventajas. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos. Este vídeo lo hemos montado en nuestro canal de Twitch, Pimpinelo Canal Random, en el cual editaremos cada semana el errores de películas de los sábados. Así que, si queréis saber cómo montamos nuestros vídeos, hacernos alguna pregunta, proponernos alguna película para hacerle errores o simplemente ver gameplays o hablar con nosotros, aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Un saludo empoderando. Símpacağız en el video. Un saludo empoderando. ¿Quieres oikeudas?